Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en un ambiente particular, especial. De repente no lo han visto antes quienes han podido observar los ambientes del Palacio de Gobierno. Pues bien, este es el despacho presidencial, es el despacho renovado presidencial. Nos encontramos con el dueño de casa, con Pedro Pablo Guchingi. Presidente Pedro Pablo Guchingi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hemos quitado las alfombras que estaban llenas de ácaros. Hemos restablecido el piso de madera como era el plan original en la época del gobierno de Benavides. Hemos puesto los muebles que correspondían, que estaban guardados aquí en la azotea. Y hemos regresado al plan original de este despacho, al plan de 1931-1932. ¿Tiene algún tipo de simbolismo? ¿Es la impronta republicana? No, claro, es republicano, es conservar las cosas bellas que tenemos. El Palacio es un monumento histórico y hay que mantenerlo en su estado original. Y bueno, bajo la mirada de Bolognesi. Eso. Vamos a los 100 días. Usted ha presentado una conferencia de prensa hoy. Han sido los avances, también medidas que se van a tomar, ha sido bastante amplia. Pero, ¿cuáles son los puntos que usted cree habría que destacar, que diferencian ya este ritmo de gobierno frente a anteriores? Bueno, lo primero es la lucha contra la corrupción. Ya hemos sacado, gracias a los poderes extraordinarios que nos dio el Congreso, la muerte civil para los funcionarios corruptos y los que los corrompen. Eso es una ley que ya ha salido, que obviamente la revisará el Congreso si quiere. Hemos presentado al Congreso también la no prescriptibilidad de los crímenes de corrupción. Eso será una ley que ojalá la dé el Congreso. Hemos progresado, yo diría, bastante en el tema de la lucha contra las mafias. Ya se han capturado a casi 300 requisitoriados criminales, de más de 600 que estaban en la lista, a través del sistema de recompensas que está funcionando bien. Se ha empezado el patrullaje conjunto de los serenos con la policía, en el caso de casi mil patrulleros en diversas ciudades del Perú. Yo creo que por ese lado lo que preocupa a la población, inseguridad, corrupción, ya se han dado medidas que están empezando a dar resultados. Antes de seguir en este recuento que es importante, por ejemplo, cuando hablamos de crimen organizado, la presidenta del Congreso ha presentado una ley que tiene que ver con prisión preventiva. ¿Eso lo ha coordinado con el Ejecutivo? ¿Debería coordinarse porque uno piensa que estos asuntos deberían caminar en paquete? ¿O no es necesariamente eso? Por eso convocamos el otro día al Consejo de Estado, que incluye al presidente del Poder Judicial, el presidente de la República y la presidenta del Congreso. Y obviamente todo esto lo vamos a coordinar. Bueno, no vino la presidenta del Congreso. Ya le quiero preguntar. Pero le podemos enviar lo que ocurrió. Puede tener la ayuda a memoria y puede ponerse al día. Ya volvemos a ello. Pero en términos entonces de los 100 días, el tema de destrabar inversiones también ha sido una prioridad. Martín Vizcarra ha estado muy metido en la materia. ¿Qué podemos esperar en términos ya de dinamizar la economía? Que se pueda sentir un poco... Usted siempre habla de expectativas, de los mensajes que hay que enviarle a los agentes económicos, pero ¿cuándo ya se puede sentir esa dinamización? Yo creo que se va a sentir, se siente ya. Hay índices de confianza que han mostrado una alza pronunciada. Uno de ellos, que es quizás el más financieramente llamativo, es la bolsa. La bolsa, desde que empezó el gobierno, ha pegado un salto para arriba, a pesar de que los precios de las acciones mineras, que son lo que más mueve la bolsa, no ha cambiado el precio de la minería. Pero todo ha subido, se ha recuperado un montón. Ya que estamos en el tema de la minería, el fin de semana bajaron las tensiones en las bambas, pero sin duda ya hay una víctima mortal que lamentar. Era un tema, digamos, se sabía, que era un foco de tensión importante. Y usted está hablando precisamente otra vez del mensaje a los actores económicos y las bambas en ese sentido tienen un peso específico muy grande. ¿Cuáles son sus expectativas en torno a solucionar este conflicto? ¿Se va a poder? Sí, se ha hecho un gran trabajo. Fue difícil al principio. Los líderes de las comunidades no querían recibir a uno de los ministros. Finalmente fue el ministro Vizcarra, sí lo recibieron. Se logró una conversación y poco a poco se ha ido abriendo el flujo de los camiones, que era lo más importante, y de las personas, porque los trabajadores, que son 5 mil, estaban encerrados en la mina y no podían salir. Eso se ha abierto. También ha habido las tensiones en el río Marañón, en el norte. Pero no olvidemos que en ambos casos tenemos evidencia de que hay gente que trafica con estas cosas. Elementos radicales. Que piden cupos, elementos, no solo radicales, elementos que parece que viven de este tipo de cosas porque cobran. Y eso está bajo investigación y se tomarán las medidas preventivas a través de la fiscalía en cuanto se armen los archivos necesarios. En el caso del oleoducto ya se llega claramente a una evidencia de sabotaje reiterado. El caso de Las Bambas, usted ya no era candidato, pero era el personaje político que probablemente más crítico fue en su momento de la transferencia de los capitales chinos. Y bueno, advirtió que el Perú debería tener una palabra en el asunto. Eso tiene que haber confusiones, adquisiciones. Pero sobre todo a lo que voy es, ¿cree que en Las Bambas hay una responsabilidad específica de la empresa? No, yo creo que lo que ha pasado en Las Bambas es muy simple. Son dos cosas. Cuando se construyó la mina, había 10 mil personas trabajando ahí. Ahora hay menos de la mitad. Así es. Entonces, esa gente necesita un trabajo y obviamente como no hay tanto trabajo en esa zona, ellos protestan. Y hay una suerte de paradoja, ¿no? El PBI de Apurima casi se triplica en un trimestre y al mismo tiempo esos trabajos bajan. Probablemente se debió establecer una estrategia distinta. Y muchos de ellos eran agricultores que dejaron sus vacas, sus llamas, para trabajar en la mina y después tienen que rehacer todo. Eso es lo primero que ha ocurrido. Lo segundo es que los nuevos dueños de la mina decidieron no hacer el mineroducto que consume bastante agua y que por esa razón también tiene problemas ambientales. Decidieron que todo iba a ser por camión. Entonces, son 300 camiones al día, entiendo yo, lo que es un montón. Es uno cada seis minutos. Y la carretera es en realidad una trocha arreglada, pero no tiene asfalto, no tiene cemento, hay mucho polvo. La compañía minera compró unas cisternas para regar, para que no haya tanto polvo, pero al final se va a tener que hacer una buena carretera. ¿Es cuestionable que esa vía haya sido declarada nacional? Yo creo que era una vía cautiva para la minera porque por ahí entraba el material de construcción. Pero obviamente cualquier vía que tiene 300 camiones al día es una vía de gran importancia. Se puede llamar nacional o... No, porque se refiere a la responsabilidad que tiene la empresa en su mantenimiento, ¿no? Bueno, yo he hablado con el jefe de la empresa en Australia porque es una empresa técnicamente australiana a pesar de que está controlada por capitales chinos y de manera preliminar él me ha asegurado que ellos van a poner su parte para arreglar la carretera y el Estado pondrá la otra parte. Con respecto a los 100 días y con respecto al presupuesto también que amarra con las intenciones del gobierno, el tema de educación parece tener una prioridad importante. El presupuesto se está incrementando en más del 5%. Buena parte de ese incremento se va en realidad a aumentos salariales de los maestros, ¿no? Ya. Por ejemplo, acabamos de terminar un concurso para 15 mil directores y subdirectores de secundaria. Eso va a aumentar bastante la planilla de la educación secundaria, va a aumentar la calidad porque es un concurso público, son los mejores los que ganan y también vamos a hacer lo mismo en primaria. Lo que nos falta sobre todo es mejores locales para los colegios, más capacidad. Hay muchos chicos en educación inicial que llegan al colegio con sus papis el primer día y no hay sitio. Entonces, tenemos que aumentar, tenemos que invertir en colegios. Y, bueno, me imagino que este aumento presupuestal va a ser escalonado. Sí, va a ser. Como lo demandaba el ministro. Bueno, hemos heredado un déficit fiscal un poco más grande de lo que pensábamos. O sea que el cinturón aprieta un poco, pero vamos a tener que ir mejorando el año que viene, el siguiente, el subsiguiente. Para cerrar esta parte, entonces, presidente, cuando hablamos precisamente del déficit fiscal que era más alto de lo esperado y más complicado, bueno, ustedes tenían una estrategia tributaria que de repente va a esperar, por un lado. No, nosotros... ¿Confía todavía en poder aumentar la recaudación en ese contexto? Sí, nuestra estrategia tributaria depende de dos cosas. Uno, ampliar la base con más formalización, impuestos fáciles y bajos para las pequeñas empresas y empresarios que se formalizan. Eso va a ampliar la base. La base es muy chiquita en el Perú. Por ejemplo, en el impuesto a la renta, el grueso del impuesto a la renta lo pagan 54 empresas. Nada más que... Eso sigue en el marco de las facultades y eso va a salir adelante. Sí, eso va a salir adelante. Para terminar esta parte, el contexto de la economía internacional, con este déficit, estos planteamientos tributarios, usted que está tan conectado con el mundo económico internacional, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo le va a ir al Perú? La economía internacional está movida y en lo que se refiere a Europa, está estancada. China está todavía con bastante dinamismo, aunque menos que hace dos, tres años atrás. Y Estados Unidos va a depender en gran parte de lo que pase en la elección, que es en unos días. Entonces, se va a poder contestar la pregunta mejor después del 8 de noviembre. Y bueno, ¿y de ahí viene APEC? Ahí viene APEC, que empieza aquí el 17. ¿Qué expectativas con cerrar negocios? A ver un summit minero también ahí, ¿no? Sí, va a ser muy importante APEC. ¿Por qué? Porque nosotros hemos empezado en el tema internacional abriendo con China, el país más importante del Océano Pacífico. Y nos ha ido bien en el viaje a China. Por ejemplo, el 21 de noviembre llega el primer avión de China Eastern, que es una aerolínea no conocida en el Perú, pero es una aerolínea inmensa, 650 aviones. Y van a cargar el primer cargamento agroindustrial por avión del Perú a China, donde van a ir cosas como arándanos, frutas. Bueno, no sé si lagostinos. Pero bueno, salió el tema de los arándanos. Eso, salió el tema de los arándanos. Se anunciará durante APEC que el Senasa chino nos da la buena pro para poder exportar allá. Antes de ir a la primera pausa, presidente, ¿usted está contento con su gabinete? Yo estoy muy contento con mi gabinete. ¿Hay fichas que se van a mover en los próximos meses? No lo tiene en perspectiva. Yo creo que todo el mundo está trabajando muy bien. Más bien, he tenido unos problemas aquí en Palacio que hemos arreglado al primer minuto. En cuanto salió la noticia, ¡clac! Entonces, ahí hemos dado un mensaje también anticorrupción muy importante. ¿Le parece que si conversamos de esas materias después de este corte, vamos a ir a un primer corte y regresamos inmediato desde el despacho presidencial presidente Pedro Pablo Kuchis, que ya volvemos. Amigos, nos encontramos en el despacho del presidente de la República, presidente Pedro Pablo Kuchinsky. Se nos quedaba en el tintero el tema, usted comentó algo en materia de avances en seguridad, pero hay un bono que ya se va a oficializar. ¿Cuáles son...? Con la policía hay esta situación un poco ambivalente, que por un lado, bueno, se le exige, se le demanda. Es una institución con problemas definitivamente. Tenemos que apoyar a nuestra policía, a nuestras fuerzas armadas. ¿Cómo se plantea ese balance para usted? Yo creo que siempre hay que renovar algunos cuadros, pero lo que queremos impulsar es la carrera policial con gente bien preparada, bien motivada, y lo mismo en la Fuerza Armada. Y por eso el quinto tramo de estos aumentos se aprobó hace dos, tres días, y el lunes, que es el último día del mes, se hará efectivo en los pagos. Este quinto tramo es el último de esta serie. De este esquema. ¿Se tiene planteado algo más? ¿Se va a ir viendo? Bueno, eso es para el año entrante, pero como dije, tenemos un déficit, que tenemos que reducir el déficit, la correa aprieta un poco, entonces vamos a tener que ir viendo. Pero hay algunas promesas que hemos hecho que tenemos que cumplir. Por ejemplo, el agua potable, que es una responsabilidad gubernamental. Hemos destrabado 170 proyectos que ya estaban diseñados, pero no avanzaban. Van a avanzar. Eso va a beneficiar a un millón de personas en el próximo año y medio hasta que se terminen los proyectos. Otra cosa importante. La línea 2 del metro, que ha sido muy criticada por su costo, avanzaba al ritmo de un kilómetro por año. En dos años avanzó dos kilómetros. Hubiera demorado 36 años a ese ritmo terminar el metro, línea 2. Ahora estamos avanzando a un ritmo de seis kilómetros por año. Queremos subir eso a 7, 8. Y ya hemos empezado cuatro estaciones, cosa que no había. Se han liberado los terrenos, se está avanzando en eso. Ahora, pero el detalle para terminar el tema del metro. Usted impulsó la renegociación del trazo. Así es. O sea, replantear el trazo. Martín Vizcarra me comentaba que efectivamente ya se está esperando una propuesta, sobre todo para sacar el tren a la superficie por el lado del Callao. Cuando uno se acerca al Callao y entra a la napa freática que está a dos, tres metros debajo de la tierra, ahí pues construir un metro en el agua es costosísimo. Es como poner un inmenso tubo sellado. ¿Tiene usted expectativas de cuánto se puede ahorrar el erario? Yo no quiero dar cifras, pero el metro con los trenes y todo cuesta 5 mil millones de dólares, un poquito más. Yo creo que se puede ahorrar por lo menos un 10% de eso con un nuevo trazado en la superficie para los últimos kilómetros en el Callao. Otra obra emblemática para terminar esa parte donde usted tenga expectativas importantes puestas en términos de destrabe. Bueno, hay varias. Bueno, está el aeropuerto que ha frenado el crecimiento del turismo porque ya está saturado. Los aviones se esperan para aterrizar, para despegar. Este es lo que llaman un hub, un centro que era el centro de LAN para América Latina y ahora se llama LATAM, pero lo han trasladado a Bogotá porque aquí ya no daba más. Entonces, el aeropuerto es muy importante, el aeropuerto de Chinchero en el Cusco, muy importante. Estamos ya en las finales de destrabar eso para que el contratista pueda empezar a hacer la pista y mover la tierra, que es lo primero que tiene que hacer. Antes de la pausa, comentábamos cómo se habían tomado medidas contra la corrupción. Yo le preguntaba de su gabinete. Usted me decía, aquí hubo problemas, aquí en este entorno, y se tomaron medidas. Ahí quería detenerme un segundo para evaluar si usted considera que hubo un tema de comunicación en el caso Moreno. Ya no preguntar sobre, en fin, sobre los antecedentes de él, de eso se ha hablado ya suficiente, pero en términos de si el gobierno tomó las medidas de retirarlo, de denunciarlo, incluso ante la fiscalía. ¿Por qué las primeras declaraciones fueron un poco tibias con respecto a la responsabilidad de Moreno? Eso fueron mis declaraciones, y como no habíamos terminado de ver bien el audio, entender todo lo que pasaba, yo prefiero ser cauto. ¿No hubo una intención de poner la cosa bajo la alfombra? No, para nada, porque el mismo día se le dio de baja y se le denunció en la fiscalía, el mismo día. Vemos otros casos de cosas que han pasado en este palacio antes, que han demorado meses y meses antes de que se haga cualquier cosa. Aquí el primer día se actuó. Rápidamente, como consecuencia de este caso está la comisión presidencial. Y de integridad. De integridad, se me estaba yendo, iba a decir transparencia, de integridad presidencial. Lo mismo, transparencia, por ahí vamos. ¿Cómo hacer para que esto no se quede en un saludo a la bandera? ¿Dónde es que se puede hacer la diferencia? Porque se está hablando, por ejemplo, de reforma al Poder Judicial. Bueno, ya se han dado dos medidas, ya se han dado dos medidas muy importantes. La primera, con los poderes que nos dio el Congreso, ya hemos sacado la ley de la muerte civil para los corruptos. Los corruptos que reciben y los corruptos que pagan también. esa ley. Eso no le va a gustar a los gremios de repente, ¿no? Bueno, pero estamos en la era de la transparencia y la integridad y, claro, algunos gremios han dicho nosotros ya nos autorregulamos, todo eso. Perfecto. Pero eso no es suficiente. Las leyes son para todos y insistimos en eso, que la muerte civil es para todos los que reciben y los que pagan. La otra medida que se ha dado se ha restablecido a la señora Julia Príncipe como procuradora independiente y eso es muy importante en el caso del lavado de activos, corrupción, etcétera. Yo la recibí aquí en Palacio, en la puerta, la llevé al Consejo de Ministros y está restablecida en su puesto. Pero usted sabe bien que no vamos a lograr mucho en temas de corrupción si el Poder Judicial y el Ministerio Público no están embarcados en la tarea y siempre esto colisiona con la respuesta de autonomía por parte del Poder Judicial. Sin embargo, después de todos estos años no vemos que el Poder Judicial haya tenido una reforma significativa. Ya, pero por eso hemos revivido el Consejo de Estado que no se reunía hace mucho tiempo, que incluye al presidente del Poder Judicial, me incluye a mí, incluye también al presidente del Congreso y claro, hubo críticas, dijeron, bueno, como no ha venido la presidenta del Congreso, etcétera, pero le vamos a pasar las actas de la reunión y ya colaboraremos, estoy seguro. ¿Qué me dice de su partido, presidente? O sea, los... ¿El partido de fútbol? Peruanos por el cambio, ¿no? Que lleva, tanto así que lleva sus iniciales. Pasado, digamos, siempre un periodo, algunos lo llaman luna de miel, un periodo donde su estilo personal destacó nítidamente, pues claro, ya han comenzado a verse los problemas, el caso Moreno fue uno, usted ya nos ha respondido cómo se ha reaccionado ante él, pero la cohesión política de Peruanos por el cambio es una bancada minoritaria, ¿no? Tiene que, por supuesto, lidiar con un fujimorismo, no sé si llamarlo aplastante, pero a veces no se ve una cohesión interna. ¿Habla usted con ellos? Sí, cada semana hablamos. ¿Les ha jalado las orejas? Acaban de estar ahora cuando anunciamos las 23 medidas de los primeros 100 días, siempre hay algunas tensiones en cualquier gobierno porque la gente que está en la campaña piensan con cierta razón que deben tener un puesto en el gobierno. Yo hice el trabajo de cancha, de campo, Claro, y algunos sí están en el gobierno, pero todos tienen que pasar por un filtro y el filtro ha sido bastante exigente y entonces no todos están en el gobierno, hay muchos que se quedaron afuera. ¿El caso de estos dos asesores que se quedaron en el camino? No, los dos asesores que estaban aquí en el palacio no tenían acusación importante, nada, eran cosas muy en el pasado, hace 15, 20 años en el caso de uno de ellos, cosa que es absolutamente inconsecuente si tenía un grado universitario o no. Pero lo anunciaron, digamos. Bueno, han renunciado pero yo sigo hablando con ellos y estoy seguro que de una manera u otra colaboraremos en el futuro. ¿Vamos a ir a una pausa? Ya, sí, pero todavía no me han declarado la muerte civil, creo que vamos a regresar a un último bloque porque hay mucho que hablar sobre todo el tema Venezuela, la responsabilidad del Perú es particularmente relevante en un momento crítico como este. Ya hablamos de la muerte civil, o sea, vamos... No digo, que no me declaren la muerte civil y me saquen de palacio, ¿no? Porque por si acaso teléfonos no tenemos. Entonces ya... No sacamos a nadie del palacio. Ya regresamos con el presidente Pedro Pablo El palacio es para todos. Muy bien, ya volvemos. Último bloque de esta interesante conversación con Pedro Pablo Uchichi. Tenemos varios temas en el tintero, queremos entrar a la política internacional, pero, presidente, el tema de salud se nos estaba escapando un poco porque hemos hablado, claro, del caso Moreno, pero precisamente este caso ha iluminado de repente el alcance de una crisis que no se esperaba como tal, que no se tenía calculada... Lo que ha pasado en el CIS es que se sacaron fondos del CIS en el gobierno pasado para la emergencia posible del niño, el niño no ocurrió, ahora hay que retornar esos fondos al CIS, hay que ayudar a que se reorganice mejor, poniéndole una buena gerencia financiera, y lo que sí se ha hecho ya es poner 170 millones de soles para la lucha contra la anemia y para mejorar la vacunación que había bajado bastante, ¿no? Y ya hemos empezado la vacunación contra el papiloma para las chicas y contra la fiebre amarilla también que se había descuidado, hubo casos en la selva central de fiebre amarilla. A propósito de la crisis de la varicela, de las muertes de estos pequeños del norte, lo cual es infrecuente para una enfermedad como esta, la ministra García dijo que se había desactivado hace algunos años la comisión que recomendó incluir la vacuna en el calendario nacional. ¿Hay un replanteamiento en marcha? Sí, nosotros queremos que la vacunación de las cosas básicas, sarampión, varicela, polio, hay otras más, que todos los chicos en el Perú tengan eso, todos, 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 y por eso se ha lanzado el programa de seguimiento electrónico desde el nacimiento hasta que los chicos terminen la secundaria. Se va a revisar el esquema de trabajo con el sector privado, el caso Moreno lo que puso en evidencia era un mal manejo, una distorsión de lo que es la contratación con el sector privado, se dice que salud también tramita o licita una buena cantidad de dinero, esto se está revisando, debería cambiar en su raíz. Se debe absolutamente revisar porque no se puede jugar con la plata de los pobres, la salud de los pobres, haciendo contratos que después se tildan de millonarios, lo que necesitamos es mejorar la atención en los hospitales del Ministerio de Salud y también de salud para que no haya colas, para que la atención sea las 24 horas, porque hay muchos sitios que creen que uno se enferma según el reloj, o sea, yo me enfermo a las 8 de la mañana y me atienden, me enfermo a la 1 de la mañana y me fundí porque nadie me puede atender, eso tenemos que cambiar. ¿Le han satisfecho las explicaciones del arzobispado en este caso? Yo creo que ese contrato que se hizo en abril, no durante nuestro gobierno, esto viene de atrás. El contrato marco, el convenio marco. Yo creo que seguramente al arzobispado le vendieron algo que no entendió bien y lo firmaron y estoy seguro que lo van a deshacer. Hay un pago entre los anuncios de los hendidas en el sector salud, hay también un pago que se va a realizar en los próximos días. se ha hecho un pago a 95 mil trabajadores de salud que estaba pendiente desde el año pasado, era un bono de desempeño que no se pagó, ahora se acaba de pagar, son 98 millones en realidad. Para un gobierno que tiene pues esta intención que usted ya describió de destrabar inversiones, ¿le preocupa el caso Lava Jato? Su vecino aquí, el alcalde de Lima se está complicando también, ¿puede complicarse? Tiene que haber licitaciones, concursos bien hechos y el alcalde explicará su cosa, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ahí. Pero digamos que la corrupción pues alcanza Bueno, la corrupción me preocupa, por eso hemos creado la muerte civil, por eso la no prescriptibilidad que son instrumentos jurídicos que le caen además a todo el mundo. Estamos en una coyuntura en la cual han sido retenidos unos periodistas peruanos en Venezuela, las últimas informaciones que tenemos es que ellos se encuentran bien, no han sido agredidos como trascendió en algún momento. ¿Cree usted que este trato con periodistas peruanos si bien trabajaban para una televisora mexicana era un equipo de peruanos, ¿tiene que ver con una respuesta a su posición crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro? El jefe de Estado que posiblemente más ha hablado de la necesidad de ayudar a Venezuela en la parte humanitaria pero que al mismo tiempo Venezuela respete los derechos democráticos de sus ciudadanos. Hay más de 100 prisioneros políticos en Venezuela, el gobierno dice que no son políticos que es gente que eran agitadores pero la verdad es escuchando a las esposas de algunos de estos caballeros que ellas han estado aquí hace poco lo que uno ve es que son presos políticos y ya estamos en el siglo 21 y en América Latina no debería haber presos políticos. Se van a reunir en Cartagena en los próximos días hoy ha habido una marcha digamos multitudinaria en Venezuela se ha llegado a un punto crítico ya con el rechazo del referendo por el momento con lo cual pues sería imposible que Nicolás Maduro sea revocado ¿Qué postura va a asumir el Perú? ¿Su gobierno apuntaría a aplicar la carta democrática de la OEA? ¿Eso lo pondría sobre la mesa? Absolutamente y ya le hemos enviado una carta al anfitrión de la reunión que es el presidente Santos que queremos hacer una reunión de los países que piensan de esta manera en términos generales para insistir en los derechos democráticos de Venezuela ¿Eso pasaría necesariamente por la aplicación de la carta? No necesariamente Bueno la carta está y la firmaron todos los miembros de la OEA o sea que tenemos que seguir con eso están ustedes me imagino conversando ya entre los presidentes de la región Eso ha sido lo bueno por ejemplo de haber ido a Naciones Unidas ahí pude hablar con el presidente de Brasil el presidente de México la presidenta de Chile y estamos conversando con muchos de ellos el presidente de Paraguay el presidente de Uruguay con todos ellos hemos hablado para ir terminando hablando de Nicolás Maduro el culpa pues a Barack Obama de todas las de todas sus de todas sus dificultades Obama acaba de confirmar que va a asistir al foro APEC en lo que va a ser casi casi una de sus últimas me imagino grandes actividades oficiales su último viaje antes de entregarle la batuta en Estados Unidos a su sucesor o sucesora Me imagino que usted prefiere que sea sucesora Yo no voy a intervenir en asuntos de otros países pero la verdad es que el señor Trump ha dado algunas propuestas que son bien preocupantes y su actitud hacia las mujeres también es bastante preocupante también en la APEC entiendo que estará el presidente Putin de Rusia yo creo que por eso ese va a ser ese encuentro va a pagar no más ahí hay que pagar balcón va a ser muy interesante y yo estoy supuestamente el que preside la reunión usted es anfitrión anfitrión para para ir cerrando se están cumpliendo los 100 días ha sido curioso que usted en realidad entre a los 100 días desde los 90 ha sido como una suerte de presentación de decirle a los ministros ustedes van a ir desarrollando y tenemos metas trimestrales anuales tenemos una oficina de delivery se llama en inglés no es delivery de pizzas es delivery de cosas de medidas y tenemos metas así cada trimestre no tiene temor precisamente que el gobierno como pase en realidad en la historia post Fujimori un poco vaya perdiendo oxígeno en términos de poder instalar o tener la capacidad de instalar la agenda porque claro vamos o sea usted de repente los considera escándalos un poco mediáticos pero el hecho es que la prensa le da fuego a casos como los de Moreno a casos como los de los asesores yo creo en la libertad de prensa y es un llamado de atención y por eso nos hemos movido muy rápido obviamente la agenda no solo la pone el gobierno la ponen los ciudadanos la ponen la prensa la ponen la radio la ponen las redes la agenda la pone el fujimorismo también sin duda ellos son muy importantes en la vida política el frente amplio también la agenda la ponen todos los peruanos la tarea del gobierno es cumplir lo que está oyendo y financiarlo bien porque tampoco queremos entrar en una situación económica caótica como hemos tenido algunas veces en el pasado pero sin duda la agenda la pone todo el mundo pero lo que hemos visto en anteriores gobiernos es que se le va achicando el espacio el espacio al gobierno como repeler esa posibilidad lo importante es tener un presidente que esté entusiasmado lleno de fuerza y yo soy esa persona ¿qué le dice algo ha dicho que usted puede enviarle la ayuda a memoria a luz salgado de este encuentro del consejo de estado su respuesta fue mire usted el consejo de estado no es una figura constitucional yo no tengo por qué si es si es entonces la presidenta del congreso podría haber faltado a la constitución en ese caso no recuerdo bien el artículo no pero ella tiene perfecto derecho de decir yo no asisto por enviar a alguien aquí no vamos a ser así detallistas pero lo importante del consejo de estado es que coordina las acciones legales judiciales entre el gobierno el congreso y el poder judicial eso es lo importante del consejo de estado y está en la constitución ahora una una se insunda un tema de debate que va a ver usted de repente querrá meterse mucho en él de repente considera que es arriesgar mucho capital político es todo el tema de la ley de unión civil y ya se presentó un tema de despenalización de aborto yo me voy a yo me voy a concentrar en lo que escucho en la calle que es quiero agua potable no quiero hacer cola en el hospital quiero que mis chicos puedan entrar a un buen colegio quiero seguridad en las calles eso es lo que escucho pero con el otro día le van a decir presidente pero usted se está olvidando también de ciudadanos que tienen derecho no lo asumo como tal es lo que le van a decir que tienen derecho a tener acceder a derechos civiles pero primero vamos a ocuparnos de las cosas básicas y sin descartar estas otras cosas las veremos después porque esto este tema de plegarse pues al sagrado corazón también le ha sonado raro a algunos como cuál fue esa intención era un desayuno de lo llaman de oración no era principalmente católico yo he estado en algunos de estos desayunos en Washington donde empezó la cosa y ahí hay pues varias religiones no solo una en el Perú la mayoría es católica pero hay muchos evangélicos también y en el próximo desayuno pediré que ellos vayan también que sean invitados para ir terminando usted nos hemos referido al principio de esta conversación con el tema de conflictos sociales las bambas ya es un ejemplo que claro uno por supuesto dice nunca se puede de ninguna manera descuidar ni de lejos el tema del conflicto en la selva el tema del oleoducto el sabotaje usted dice bueno que por ese lado pues obviamente no se va a negociar que hay elementos muy cuestionables ahí delincuenciales probablemente pero cómo se va a abordar cómo su gobierno va a abordarlo y no permitir que esto pase a mayores en todo caso lo que hemos hecho hemos fortalecido sustancialmente la oficina de conflictos que está en la presidencia del consejo de ministros y estamos haciendo un gran esfuerzo en la selva con la marina para que los servicios de salud que se llaman las pías vayan por toda la amazonía y en la sierra tenemos que invertir más en salud comunicaciones educación eso es la clave de todo porque si la gente se siente abandonada van a escuchar a las sirenas que le dicen revélate haz paros tira piedras etcétera aprovechemos estos últimos minutos para preguntarle ayer lo veíamos con los chicos de Sinfonía por el Perú y en los viajes que me ha tocado hacer bueno primero la particularidad es que ahora bueno tenemos sinfónicas por todas partes que es evidentemente una reacción a su gusto por la música que es algo sin duda que tiene que ser bienvenido pero vemos que el presidente se vacila un montón con el tema de la música la goza ¿cuáles son las ambiciones personales en su gestión con respecto al tema de música educación ¿qué le gustaría ver cuando se vaya yo lo que quiero ver para el año 2021 es un sistema educativo que sea sustancialmente mejor más inclusivo que de educación cívica cosa que se ha dado de baja en el pasado que se restablezca el deporte en los colegios cosa que ya se ha decretado y que se enseñe artes culturales o sea puede ser dibujo pintura música y no solo música sinfónica sino también música con quenas con charangos música de cultura local ¿no? Bueno y el gobierno apostaba por el desafío de los panamericanos yo creo que no hay ninguna ganancia en decir que no vamos a ser los panamericanos tenemos que hacer los panamericanos porque va a ser un símbolo de que el deporte es importante en el Perú para terminar sus colaboradores cuando comenzaba el gobierno y por supuesto siempre hay este elemento de escobita nueva sus colaboradores destacaban el tema de su carácter que usted al tiempo de ser una persona con experiencia es una persona básicamente serena que digamos trata de manejar por encima el asunto de los conflictos dentro de los equipos de gobierno y demás y su gobierno vamos tiene más de un tiene más de una no vamos a llamar la facción pero tiene más de un equipo en el gabinete no el gabinete está muy muy unido ¿ya les ha gritado? no yo no le grito a nadie no no en ningún momento ha perdido la paciencia he perdido la paciencia en otra cosa pero no con el gabinete ¿no nos la puede contar? no bueno pero Pablo Kuczycki se reserva entonces esta última respuesta pero ahora hemos hablado de todos hemos podido tocar de todos los temas y haremos de vuelta otra entrevista en unos meses para mantener nuestro público al día y claro en la radio cada primer viernes del mes hablo lo que pasa es que el próximo viernes estaré en Bolivia entonces voy a tener que cambiar el gabinete binacional ¿verdad? exacto en un lugar lindo Sucre en la antigua capital de Bolivia pero Pablo Kuczycki nos ha acompañado esta noche como decía creo que hemos cubierto la mayoría de bases los temas los buenos los malos los bonitos los feos y bueno suerte suerte en este reto que le queda por delante los 100 días siempre marcan de alguna manera la impronta con lo que se inicia un gobierno y bueno vamos a ir conociendo pues las posiciones de los ministros del gabinete en los próximos días amigos de TV Perú muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial desde el renovado despacho presidencial y bajo pues la mirada de Francisco Boloñesi el Cáceres está en la otra sala y Grau está en la sala de al lado y Quiñones en la otra podremos ir recorriendo seguramente la sala gracias por estar con nosotros buenas noches